Bueno, bueno, pues muy buenas tardes para todos, les vamos a mostrar aquí cómo es que se limpia el que? el maíz, cierto? y aquí tenemos al compañero limpiando el maízito ese hijo de mágica, verdad? es que si trabaja, verdad? veas, vea que para qué se hace eso? pues yo no sé, yo vivía en el Putumayo y por ahí no le hacía eso, no? pero pues por acá estamos en el Huila, entonces usted para que cree que yo le estoy haciendo esto? esto entonces le hace esta huevonada acá al maíz, vea vea eso como viene de allá, no sé pero queda bonito así, esto se ve bueno entonces salió de ahí todo bien, esa vaina entonces para que le hacen esto al maíz? yo sé que es de acá más del Huila que diganle a ellos, a ver, para que es que se le hace esto? bueno, pues la gente que sabe por acá, que sea el Huila o no sé o que cosechen o siemben el maíz así, no? pues yo... pero que mandan a hacer un trabajo de esto? acá pues le mandan a hacer eso, pues yo creo que es como para que coja más fuerza la mata, no? la tierra y una sepa y pues para después nosotros mismos coger la maíz a lo limpio y es cierto? que opinan ellos? que opinan ustedes que están bien? entonces pues ahí, los que dan este videito pues que compartan, den like si les gusta y si no pues la carita feita ahí que no les gusta el video si no publican una carita triste si una carita triste ahí que no les gustó el video ya pues la verdad casi no grabamos porque nos toca trabajar siempre entonces no nos queda casi tiempo no nos queda mucho tiempo y cuando vienen los patrones pues peor porque ja pues bailan, mantienen encima de nosotros entonces no nos queda tiempito para ir allá nada de esa vaina, entonces ahí las dejamos más rato las mostramos ya como queda por la tarde el cierto pedazo limpiado bueno, entonces les voy a dejar acá un buen rato así queda el maíz, vea hay un suco vea, que belleza no? y ya tenemos que ver y ya les mostramos lo aquí caliace no? caliacea y así sucesivamente es hermoso que es bueno estamos adentrando pues un ganado como pueden ver entonces estamos adentrando una vaca aquí con el compañero bueno espero entonces que les haya gustado el video y pues después lo seguiremos más contenía